La mañana, andamos un poco retrasados de tiempo, aunque es asombroso la puntualidad y la disciplina que hemos mostrado a lo largo de este coloquio, a lo largo del día de ayer. El desvío de las previsiones horarias ha sido realmente mínimo. Hoy quizá nos estamos estudiando un poquito más, pero en pocos minutos vamos a ver si lo recuperamos. Pero no mermando el tiempo de las relaciones que finalmente se van a hacer ahora a modo de conclusiones, si es que se puede emplear este término con rigor, de lo que hemos tratado aquí apretadamente en este día y medio. Que se nos ha quedado corto para tratar temas tan importantes y tan interesantes, todos ellos efectivamente, además, unidos por un trasfondo común, que es la relevancia de esto que hemos utilizado, que hemos denominado derecho transnacional, que incluye varias dimensiones supra o más allá del Estado. Va a intervenir primero la ponente en este momento, la relatora española, la doctora Matilde Carlón Ruiz, que es catedrática acreditada de la Universidad Complutense, con una obra ya muy extensa y muy reconocida en la doctrina española, en varios campos del derecho público, muy destacadamente en la regulación de los servicios de interés económico general, con todo lo que ello comporta, muy especialmente las telecomunicaciones, pero no solo, y en otros campos en los que ha mostrado su buen hacer, su profundo conocimiento, su madurez en el derecho administrativo. Ella sabe lo mucho que me satisface tenerla aquí y poder escucharla esta mañana, no solamente por el aprecio intelectual que tengo por ella, sino también porque tuve la fortuna de ser amigo de su padre, cuando yo era profesor en la Universidad de Oviedo, donde también era profesor su padre, Luis Carlón, de derecho mercantil. Es para mí algo a lo que me cuesta acostumbrarme, tener esta oportunidad de presentarles en este momento, aunque se ha tan brevemente, a la profesora Carlón, que en este momento además detenta responsabilidades importantes en una universidad, me voy a permitir llamarla monstruo, la Universidad Complutense de Madrid, secretaria general, nada menos de toda esa gran empresa, ese gran establecimiento universitario. Ya pueden ustedes imaginar que el haber accedido a la invitación a venir aquí a ser relatora de esta última sesión, pues le ha podido representar, sin duda alguna, probablemente no poco esfuerzo, teniendo que sustraer unas horas, aunque también le habrá servido de descanso, de las gravosas tareas que tiene que llevar a cabo como secretaria general de la universidad. Bueno, pues sin más, escuchamos a Matilde. Muchísimas gracias, profesor Martín López Muñiz. Más allá de las convenciones, tengo que empezar, como no, agradeciendo, porque para mí es un verdadero honor tener la ocasión de estar hoy aquí, con compañeros, colegas tan absolutamente admirados y tan absolutamente referentes para la materia, y con lo que eso supone de, en definitiva, ocasión para compartir estos coloquios tan fructíferos, como podemos haber comprobado entre las sesiones de ayer y de hoy. En ese sentido, insisto, más allá de las convenciones, muchísimas gracias a los presidentes de esto que no llegamos a saber si es un consorcio o que es luso español, la formalización de la Lusitania en clave de derecho administrativo, y, como no, a los factotums de esta informal asociación, y en particular al profesor Martín López Muñiz, que de forma tan exagerada y tan cariñosa me ha presentado. Después de los agradecimientos, tengo que poner de manifiesto que, en todo caso, aunque parezca paradójico, me resulta un poco ingrata la ocasión. Me explico. En este país de maravillosos poetas, es decir, que en mi vida me he visto en tal aprieto, tener que hacer un resumen, conclusiones, de cuestiones tan absolutamente complejas, tan extraordinariamente reveladas a los que hemos tenido la oportunidad de disfrutar de ponencias tan extraordinarias y, en definitiva, en 15 o 20 minutos intentar decir algo que pueda tener algún sentido, pues realmente es algo que se me hace bastante cuesta arriba. Con lo cual, apelo a su generosidad para que sepan disculpar la pobreza con la que voy a intentar trasladar lo que tan ricamente se nos ha brindado en estas interesantísimas sesiones. Bien, empecemos por el principio, el propio título de este coloquio. El coloquio se llama «El derecho administrativo transnacional, derecho administrativo internacional, europeo y global, y sus implicaciones en el derecho administrativo de España y Portugal». Partimos de ese derecho transnacional que hemos intentado desentrañar en estas sesiones. Desde luego, se demuestra que hay fenómenos evidentes que ponen en entredicho, por lo menos generan tensiones respecto de lo que luego intentaremos tomar como línea vertebradora, de lo que veníamos entendiendo por derecho administrativo. Se habla de este planteamiento multinivel, se habla de un derecho mestizo, se llegó a decir, fórmula me parece más que acertada. En otro plano, que se une a la dimensión de hoy de los alimentos, hemos incluso hablado de la fondue del gruyere del derecho administrativo. Bien, todo eso nos conduce a que en rigor estamos ante la manifestación en el derecho y en particular del derecho administrativo de algo que en la teoría de la globalización algún autor renombrado ha expresado, de forma que creo que luego resulta coincidente como la modernidad líquida, esa idea de lo líquido, que a veces no sabe uno si es líquido, licuado o casi viscoso. Estamos ante ese elemento que frente a la solidez con la que en teoría nos manejábamos, veremos cuánta de esa solidez queda o no, estamos moviéndonos en un espacio licuado, viscoso incluso, digo. Bien, en esa realidad transnacional con ese elemento tan poco tangible, ¿cómo afecta al derecho administrativo tal y como lo conocemos? En esa clave nacional, que es en la que nos hemos venido sintiendo cómodos y con una consolidación, valga el juego de palabras, que es en definitiva el derecho administrativo en sus elementos nucleares para a partir de ahí ver cómo ha sido afectado por estos fenómenos. Pero antes de entrar en esa aproximación, quiero poner de manifiesto una cuestión, digamos que cero, que ha estado presente en todo momento, pero que a lo mejor merece la pena poner expresamente de manifiesto. En muchos de estos fenómenos, desde luego en menor intensidad, de ahí precisamente el impacto que tiene para nosotros esta modernidad líquida, pues eran relativamente conocidos. Me explico, la internacionalización del derecho administrativo es algo de lo que, de hecho, los autores alemanes hablaban ya desde principios del siglo XX, en la medida en la que la dimensión de determinadas realidades pasaba a un plano internacional y, en consecuencia, tenía desde el derecho administrativo una cierta consistencia en esa lógica. ¿Por qué ahora nos encontramos con esta multiplicación de ese efecto? Porque realmente hay unas bases tecnológicas, las técnicas han multiplicado las relaciones internacionales y, si quieren, pulverizado esas fronteras a las que luego volveremos de una forma que no habíamos concebido en los últimos decenios y de una forma que es rapidísima, cada vez más. En particular, las tecnologías de la información, no ya un sector como en sí mismo, sino en lo que sirven para permitir conexiones absolutamente al segundo, en clave de mercado, en clave de cualesquiera las relaciones que nosotros conocíamos de una forma más estanca y menos inmediata y menos tecnificada. En ese mismo planteamiento, bueno, añadiríamos el elemento de los transportes, cada vez estamos comentando en los recesos, cómo hemos venido, cómo vamos a ir, volvemos a Sevilla en una hora. En definitiva, algo que ha modificado sustancialmente el escenario en el que se movían las relaciones de las que conocía el derecho administrativo. Y realidades también, desde el punto de vista científico, progresos científicos que, en parte, también ponen de manifiesto cuestiones que antes ni percibíamos. Pensemos en un tema del medio ambiente. El medio ambiente, en realidad, es una construcción que viene revelada por avances científicos que ponen de manifiesto el cambio climático o cuestiones que antes, pues, no había una sensibilidad porque no se sabía siquiera esos efectos. Todo eso ha generado, digamos, un sustrato en el cual estos fenómenos de cierta internacionalización, desde luego, se multiplican sustancialmente. En ese sentido, aunque hay, y así se ha destacado, una dimensión eminentemente económica en estos procesos, porque al final, para bien y para mal, seguramente más para mal que para bien, pues tendremos a ese economicismo, a traducirlo todo en clave económica, aún con eso hay otras dimensiones de estos procesos que no son exclusivamente económicas, o incluso algunas que no tienen una traducción estrictamente económica. Hay algo que ha sobrevolado en algún momento, y en lo que el profesor Meilán ha puesto el énfasis cuando ha analizado con tanta certeza estos fenómenos del derecho global, que es la cuestión de los derechos fundamentales, que han estado en la base también de muchas de estas evoluciones del derecho global. Con este elemento de partida, el escenario, el contexto en el que estas realidades se intensifican y llegan a un estado, a una dimensión que no conocíamos hasta ahora. ¿Cómo podemos, y hablaba esta misma mañana, de volver a los orígenes del derecho administrativo? ¿Cuáles son los elementos primarios que nos permiten reconocer algo que llamamos y queremos seguir llamando derecho administrativo con más de 200 años de evolución? Porque creo que, en realidad, está presente muchas de las cuestiones, digamos, más o menos sectoriales, algunas horizontales que se han tratado y que permiten poner de manifiesto, en definitiva, hasta dónde se puede llegar con estas novedades, qué riesgos se ponen de manifiesto, cómo enfocar la reflexión imprescindible a que estos fenómenos nos abocan, y que apenas hemos planteado en pinceladas en estas sesiones tan fructíferas. En definitiva, no voy a plantear un concepto subjetivo o un concepto funcional, vamos a algo más nuclear, digamos. Hablamos, en definitiva, de una cierta triada Estado-soberanía-territorio, Estado-soberanía-territorio, pero que, cuando se proyecta al plano de lo que entendemos por derecho administrativo, en definitiva, habla de una acción pública que define intereses generales, intereses generales para cuya consecución se establecen, se reconocen potestades públicas que, y es un elemento que ha surgido inevitablemente y que es clave, entiendo, que requieren luego un control, un control en cuanto a definir, en definitiva, mecanismos de responsabilidad y mecanismos de control, en último término, jurisdiccional, de aquella acción pública que lleva adelante los intereses generales. Con estos elementos claves intentemos encontrar una cierta vertebración, como digo, ingrata respecto de la riqueza de lo que hemos recibido en estos días a las cuestiones que nos han ocupado. El Estado, el Estado como soberanía, sigue presente. Hemos encontrado ejemplos en los que, efectivamente, estaba presente en todo momento, pero ¿hasta qué punto aparece como tal en plenitud? Hay un espacio en el que aparecen actores extraestatales o supraestatales, algunos formalizados, y en ese sentido estamos en el plano en el que la internacionalización del derecho administrativo no es necesariamente novedosa, organizaciones internacionales y el papel principal de la UE, de la Unión Europea, sobre el que volveré. Pero luego hay otros actores no formalizados, digamos, algunos de cariz privada, de cuyos riesgos de acción hemos tenido varios ejemplos en estas sesiones, que incluso a veces cobran ese aspecto tan informe de los mercados, que no sabemos ni siquiera qué son y hasta dónde alcanzan, y a veces tiene formas, hoy se ha dicho expresamente con una cariza a priori positiva, las ONGs, y luego esta serie de entidades que han aparecido en distintos sectores, la ICAN en relación con Internet, hoy hablábamos en relación con los alimentos de ISO, la normalización y la IHC, en el ámbito de la aeronáutica, hemos conocido también el ejemplo de esas entidades no formalizadas, que tienen un papel cada vez más intenso. Desde un plano más sutil, no dejan de aparecer algunas formas, digamos, hablando de lo líquido, que llegan a diluir un tanto el papel de los Estados. Estoy pensando, por ejemplo, en las Administraciones independientes, que en el derecho de la Unión Europea, a pesar de que, como ayer con toda razón se decía, deja un importante margen con carácter generalizado al principio de organización interna, en este ámbito ha ido dando pasos cada vez más intensos para marcar obligatoriamente esa forma de organización separada expresamente del control político, y que, además, luego actúa en red en el nivel europeo, de forma que creo que es un fenómeno que merece también ser objeto de atención en ese proceso que diluye un tanto el papel del Estado como tal. Incluso en la interlocución con la Comisión Europea, que también desaparece en ese plano, como el interlocutor integrado en ese plano supranacional. Luego tenemos ejemplos tan ilustrativos, como en el ámbito de la cooperación transfronteriza, esos consorcios o no consorcios, que incluso rompen los esquemas del derecho nacional, tal como lo conocíamos, y las agrupaciones europeas de cooperación transfronteriza en las que los Estados tienen que aparecer, cuando menos aprobando el convenio correspondiente, pero que, en definitiva, actúan como un actor por sí mismas, con alguna entidad específica. Con todo, parece que el Estado está ahí presente, a veces retrancleado y aún con estos alter egos, a veces incluso un tanto desconcertantes en todos los planos. Hablemos del territorio. ¿Hasta qué punto el territorio permanece? Porque estamos insistiendo en lo transnacional. ¿Desaparecen las fronteras? Bueno, pues en cierta medida sí. Sí, en cierta medida se diluyen. Hablábamos ayer del territorio Schengen, la inexistencia de las propias libertades comunitarias, se traduce en el clave del espacio europeo, pues en la desaparición de las fronteras. Y también esas nuevas tecnologías, las fronteras que existen, las quieren superar. Estábamos hablando hoy de cómo la ordenación de alimentos y medicamentos, por definición, tiene que trascender esa lógica nacional por la propia naturaleza de esas prestaciones y de los actores primarios, multinacionales, en esas prestaciones. Pero realmente desaparecen, desaparecen tanto como para que podamos quedarnos en que ese elemento clave del derecho administrativo, como lo hemos conocido, pierde ese elemento terreno tan primario y tan elemental. Pues hemos visto que no. Incluso se refuerzan en cierta medida. Hablábamos ayer, una comunicación muy reveladora, de las fronteras europeas que se refuerzan, no solo no desaparecen, sino que se refuerzan frente a los países terceros. Por problemas, desgraciadamente, de otra entidad donde la globalización cobra otra dimensión, en definitiva, las crisis migratorias que tienen tantísimos carices y en las que el derecho administrativo también debe en algún momento atender. Y luego, desde luego, la frontera, la raya, existe, quizás mucho más para unir que para separar, pero existe, como hemos puesto de manifiesto, en las interesantísimas reflexiones sobre esa cooperación transfronteriza que nos brindó el profesor Rubiales. Porque, en definitiva, como digo, más que separar, une, pero están presentes y requieren fórmulas de cooperación que formalicen esa relación a uno y otro lado de la frontera. Tenemos el Estado, hasta donde sigue existiendo, tenemos el territorio, que a veces incluso refuerza esa lógica de frontera, vayamos al pleno en el que el derecho administrativo funcionalmente se pone manifiesto. Intereses generales múltiples que se traducen en prerrogativas públicas dirigidas a su garantía, a su materialización. Alimentos y medicamentos. Hemos visto que el interés general presente, la salud pública, requiere de técnicas, en definitiva, clásicas para el derecho administrativo, con modulaciones en clave también de quién es el actor que las ejerce. Pero, en definitiva, hablamos de homologación, normalización como fórmulas de autorización. Hablamos de control y de inspección. Hablamos, en último término, de sanción, aunque el profesor Izquierdo no ha tenido ocasión de ilustrarnos en su presentación esta mañana al respecto. Aunque, de nuevo, en este juego de encontrar el margen real de la trascendencia de estos fenómenos, vemos que la Comisión Europea a veces actúa como tal en cada uno de estos planos, sustituyendo a los propios Estados miembros. Y tenemos en un plano horizontal el valor ilustrativo de la materia de la contratación pública, que es instrumental para el ejercicio de múltiples intereses generales y que ella misma traduce unos intereses generales, como se nos explicó también ayer, el interés general, lo tiendo así, de la concurrencia, de la competencia y el interés general de la eficiencia en el gasto público, como yo estoy poniendo de manifiesto, que utilizan a través de la…, que tienen a través de la contratación pública una forma cualificada de ponerse de manifiesto. En estos dos ámbitos, del derecho especial y del derecho general, en los que hemos tenido la suerte de tener ilustraciones tan intensas, hemos visto que están fuertemente condicionadas la definición misma de esos intereses generales y de los instrumentos de su materialización por el derecho europeo y por esas dimensiones, la OMC en particular, en el caso de la contratación, que superan incluso ese derecho, esa dimensión europea. De manera que algo ha cambiado a ese respecto, sin duda. Hay un condicionamiento cada vez más intenso a ese respecto, pero no dejamos de seguir detectando que en el plano nacional sigue jugando un papel fundamental y sigue teniendo un margen de maniobra importante al respecto. Proyectemos esto sobre la cuestión que creo que es nuclear y que ha aparecido en algunos espacios. Ejercicio de funciones públicas para el cumplimiento o la consecución de intereses generales. Pero tiene que haber garantías para aquellos que se ven vinculados por esa acción pública y pueden recibir perjuicios de esa acción pública. Esa es la lucha por el derecho, la lucha de control del derecho administrativo, ese poder que busca un interés general, pero que debe ser controlado. Hablaba con toda razón hoy el profesor Meliángil de ese 103 de nuestra Constitución que habla de sometimiento a la ley y al derecho. De alguna forma hay que articular ese sometimiento. Y ahí aparece frente a toda la, digamos, la reconstrucción de soft law, perdónenme el juego de palabras, que en el plano de esta globalización utiliza el término de la accountability, esa rendición de cuentas, se queda muy, es muy pobre para lo que realmente, como hemos visto en tantísimos ejemplos, en particular esta mañana, los efectos que puede producir esa acción pública, a veces en manos de actores privados con muchísima mayor capacidad de incidencia. Bien, esta misma mañana hablábamos de los alimentos, me acordaba, de, son actividades de riesgo cuya articulación en cuanto a control público tiene un riesgo en sí mismo. me acordaba de la crisis de los pepinos, no sé si se acordarán, los que un administrativista, colega, muy destacado del Universidad de León, tuvo la ocasión de poner de manifiesto cuando era eurodiputado, bueno, el efecto en la honorabilidad incluso de la nación que había producido un control alimentario en relación con una producción española, el pepino. Bien, en relación con la contratación pública, ayer… Un par de minutos. Sí, estoy terminando. En relación con la contratación pública, ayer surgía precisamente, no voy a calificarla de polémica, pero una doble visión en relación con la posibilidad de incorporar alternativas al control jurisdiccional o el control con recursos administrativos en último término jurisdiccional o esas vías alternativas de resolución de conflictos. Y, en definitiva, todo gira sobre si hay prerrogativa o no. De hecho, en la contratación pública tenemos cualificados expertos en este salón que han defendido que no debe haber prerrogativas. Si no hay prerrogativa, ¿puede haber alternativas al control jurisdiccional? En lectura inversa. Si hay prerrogativa, ¿debe haber el control jurisdiccional? Probablemente sí. Y hablemos, en último término, de responsabilidad. Surgí ayer también en una de las intervenciones cuando se hablaba, y era el profesor izquierdo, si no que me corrija, el que lo puso de manifiesto con una pregunta muy atinada, de ese ejercicio de poder, de control de las fronteras, y el profesor izquierdo preguntaba con razón, ¿y quién se hace responsable? ¿Quién se hace responsable en esa cierta dilución de quién es el que está actuando? ¿Es la Comisión Europea o son los Estados miembros? ¿Quién se hace responsable de los daños? En definitiva, creo que yo, desde luego, me llevo esa conclusión un tanto desazonadora, en parte, porque uno se siente relativamente cómodo hasta donde se siente con unas instituciones y luego ve que están en entredicho. En entredicho, quizá no tanto, pero quizá no tampoco como unos u otros creemos. Y creo que, por lo menos para mí, el punto de partida es más plantearse el derecho nacional en clave de derecho europeo, en clave de derecho internacional o transnacional, en clave de derecho global, porque, por lo menos para mí, seguramente sea por inseguridad, me parece más cómodo aproximarme desde lo que yo puedo estar cada día intentando dar pasos por entender mejor que jugar a un multinivel que me abruma. En definitiva, ese derecho nacional en clave de todas estas dimensiones que nos produce desde luego nos enfrenta a retos absolutos con sus luces y con sus sombras y que creo que requiere de forma imprescindible, y estamos ante el reto, un análisis sutil, un análisis delicado. Como dirían los italianos, no debemos entrar en el manca finezza, sino que debemos ser muy cuidadosos para analizar esta cuestión. Sin duda, en esta sensación de desazón, y ahí le tomo la palabra al profesor Martínez López Muñiz, creo que el papel de la Unión Europea en particular, del derecho internacional que digamos que formalizado clásico, pero el del papel de la Unión Europea es clave, aporta solidez en ese mundo licuado, aporta solidez. Él, la propia Unión Europea, es actora en la construcción de esos distintos instrumentos que la superan y permite, a veces se olvida, tenemos la sensación de que se impone desde Bruselas, participan los Estados miembros, participamos en la construcción de ese derecho europeo. Es un espacio formalizado donde establecer esa consolidación. Y en ese sentido, creo que si pensáramos que nos moviéramos en este mundo que está ahí, sin el paraguas, el amparo, con sus debilidades también que se han puesto de manifiesto, pero sin el referente del derecho europeo, me parece que deberíamos estar mucho más preocupados de lo que, por lo menos yo me voy a casa hoy con algunas zozobras. En definitiva, se trata, en último término, de reivindicar el derecho administrativo como el derecho de los intereses, y voy también a reflexiones muy interesantes esta mañana, derechos dirigidos al interés público, derechos dirigidos, en definitiva, con esa clave política a superar esos déficits democráticos que no sin razón se han imputado a todo este magma de lo global e indefinido, y en ese sentido proyectarlo a las relaciones en las que la Administración protege, cuida a su ciudadano, al vecino en la raya, en la relación transfronteriza, esa atención a lo mínimo que en realidad, pensando de lo global a lo local, como la profesora Ortiz nos ponía ayer de manifiesto, pues en definitiva está en el día a día de las cosas dentro de este mundo cada vez más complejo. Y en ese sentido, y con eso acabo, creo que estos coloquios son la manifestación más plena de esas relaciones de vecindad, unas relaciones de vecindad donde en diálogo podemos obtener frutos para entendernos mejor a través de entender al otro, este otro tan cercano como es el compañero luso que está al otro lado de la raya y que además como universitarios, y le tomo la palabra al profesor Moilán también, nos decía el otro día en su investidura, en definitiva universidad tiende a lo universal, está en su etimología, con lo cual en definitiva estamos obligados como universitarios a entender, a enfrentarnos a estos fenómenos, a intentar entenderlos y con eso solamente me queda por agradecer la enorme hospitalidad de la universidad lusiada en la persona de su rector que ha tenido incluso la enorme delicadeza, no sé si lo habrán observado, de ponernos unas flores amarillas y rojas a los vecinos que hemos tenido el privilegio de estar aquí. Gracias, muchas gracias.